Muy buenas a todos, soy Derman Este y vamos con otro vídeo de las tareas semanales en el Game Pass. En esta ocasión deberemos conseguir una baja en el Path G, arrancar el Microsoft Flight Simulator y las míticas, conseguir un logro en Game Pass, completar 4 tareas diarias y desbloquear 3 logros o jugar a 3 juegos diferentes de Game Pass. El Flight Simulator ocupa 102 GB y no está en S-Cloud, cuando nos ponga listo podemos ejecutarlo. En el Path G podemos aprovechar que en el modo Arcade han incluido el TCT Equipo y no se trata ya de un Battle Royale al uso. Y aquí será más fácil conseguir alguna baja. Consigo una con mi gran puntería. Y tarea realizada. Path G sí está disponible en S-Cloud y el juego ocupa 24 GB. Y esto es todo, gracias por ver el vídeo, nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más tareas, más directos y más de todo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!